Paz y bien, hermanos. Ominía para el Domingo de Pentecostés, anunciando el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos 19 al 23. 3. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos, y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costal. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid en Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Hermanos, todos los años, en la solemnidad de Pentecostés, que es la culminación de la Pascua, las dos fiestas principales del año, todos los años proclamamos en la Eucaristía estas tres lecturas. La primera, el relato de aquel Pentecostés, fiestas de día, tal como nos refieren los hechos de los apóstoles. La segunda, la doctrina, la instrucción que da Pablo a la comunidad de Corinto sobre los dones, los carismas, de los que se ve enriquecida la Iglesia. Y como Evangelio es lo que acabamos de escuchar. Jesús, que se muestra al grupo de sus discípulos, aquella tarde de la resurrección, reunidos en una casa con las puertas cerradas, primero a los judíos, ¿qué les dice? Él sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es la esencia del mensaje que con la gracia de Dios trataremos de comunicar. Y todos los años en la Vigilia de Pentecostés, si se celebra esta misa, hay una lectura sorprendente del mismo Evangelio de San Juan. ¿Qué dice? Jesús proclama El que tenga sed que venga en mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas manerán ríos de agua viva. Y añade el evangelista, dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Según este modo de hablar, el Espíritu Santo, que existía desde toda la eternidad como existe en el Padre y el Hijo, no existía para los hombres como un hecho, como un acontecimiento en espera de la resurrección de Jesús. ¿Quiere esto decir que la vida de Jesús y la venida del Espíritu son una misma historia que no se puede romper? Sin Espíritu no hay Jesús. Sin Jesús no hay Espíritu Santo. Sin la vida de Jesús no existe Pentecostés. Sin Pentecostés no existe la vida de Jesús como la vida del Hijo de Dios entre nosotros. Pero es más, Pentecostés no se ha terminado. Se inició aquel día y sigue. Estamos en Pentecostés y la vida de la Iglesia es un Pentecostés continuado. Yo mismo, quien me escucha, es parte de esa historia de Pentecostés. Yo y mis hermanos, discípulos de Jesús, hemos sido favorecidos con los dones del Espíritu Santo que se nos salve. Un ejemplo a la vista es lo ocurrido estos días, esta misma semana anterior a Pentecostés en Roma. Los que siguen las noticias de la Iglesia saben cómo hace unos meses el Papa visitó Chile y Colombia. la visita de Chile produjo ciertas contradicciones. El Papa entonces convocó a todos los obispos de Chile para que tuvieran con él tres días de diálogo, de escucha, de discernimiento, de oración como lo acaban de realizar. Acudieron todos, creo que treinta y cuatro, algunos de ellos de méritos. Al final el Papa les escribió una carta sencilla, familiar de agradecimiento y terminaba diciendo como tantas veces dice el Papa y una cosa no se le dicen por mí. La sorpresa viene a continuación cuando a esta carta todos y cada uno de los obispos de Chile personalmente firman una carta de renuncia poniendo en los manos, en las manos del Papa el Ministerio Episcopal que un día se desconfió se desconfió para que el Papa haga lo que crea prudente. Un gesto maravilloso de sinceridad y de solidaridad de hermanos. No se pide que renuncie en este u otro obispo que han sido sospechosos del cubrimiento. todos los obispos acaban de decir Santo Padre tiene en sus manos nuestro ministerio renunciamos si usted quiere que sigamos nos confirme si le parece mejor pues que haya un cambio en sus manos está. Después de pedir sinceramente perdón por el mal causado a causa del silencio y de la negligencia dice en segundo lugar queremos anunciar que todos los obispos presentes en Roma por escrito hemos puesto nuestros cargos en las manos del Santo Padre para que libremente retira con respecto a cada uno de nosotros. Hermanos si uno examina por dentro esta sorprendente decisión de la que al parecer pues no se conocen otros precedentes uno dice aquí hay humildad aquí hay sinceridad aquí hay verdad aquí está presente el Espíritu verdaderamente el Espíritu es el que es la Iglesia. Celebramos pues hermanos en Pentecostés no sólo aquel hecho que ocurrió un día como lo han descrito los hechos de los apóstoles evocación por otra parte de lo que ocurrió en el Sinaí cuando Dios entregó su ley su alianza al pueblo escogido sino que estamos delegando simultáneamente lo que ocurre en medio de nosotros el Espíritu Santo es nuestra compañía esto nos lleva a continuar la reflexión que nos hacíamos el domingo pasado en la ascensión del Señor Jesús se iba y se quedaba era el decirnos no os dejaré huérfanos lo había dicho en la cena me voy es preciso que me vaya porque así no no podrá venir el Espíritu de Dios mi Espíritu Santo el Espíritu Santo justamente por eso vosotros sabéis no sólo las obras que yo he hecho expulsión de demonios y milagros sino que haréis obras mayores que las que yo he hecho vosotros tenéis que ir a los confines de la tierra donde yo no he podido ir vuestra tarea es el anuncio del evangelio a todo el mundo que yo no he podido realizar no saliendo de los límites estrechos de esta tierra nuestra de Israel así pues lo mismo que el misterio de la ascensión el misterio de la venida del Espíritu tiene un tono de familiaridad lo cual significa cercanía y presencia de Dios con nosotros es más los cristianos sólo los cristianos podemos enunciar nuestra fe diciendo que nuestro Dios es un Dios encarnado e histórico la historia de Dios comienza en la eternidad y termina hoy aquí y ahora en Pentecostés en espera de la manifestación gloriosa de un día el Dios de la creación el Dios de la inmensa gloria es el Dios que hoy termina en mí como Dios Espíritu Santo que me va a acompañar todos los días de mi vida hasta que yo vuelva enamorada de Dios de donde vine un día pero hay otro detalle en el Evangelio de hoy que debemos examinar con decisión la unión del Espíritu Santo con el perdón de los pecados recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se lo pretengáis les quedan pretenidos esto significa dos cosas la primera que donde está el Espíritu de Dios está el perdón de los pecados aparte de los dones que el Espíritu nos concede y la segunda que Jesús constituye a su iglesia plenipotenciaria como el de los dones de Dios la iglesia de Jesús es portadora de la misericordia de Dios y es administrador de esa misma misericordia evidentemente que no puede ser una administradora a su capricho sino según el corazón mismo de nuestro Dios y Padre según la misericordia de Dios según la ternura de Dios hermanos de aquí los grandes misterios de nuestra fe que nos llenan el corazón de bozo y de esperanza Señor Jesús gracias sin fin por lo que has hecho por nosotros por tu muerte y resurrección gracias porque hoy nos envías desde el Padre al Espíritu para que permanezcas siempre con nosotros nosotros recibimos los dones de tu Espíritu y queremos disfrutar de ellos hasta el encuentro contigo amén de tu Espíritu Amén para que